Me relajo, escupo lo que canto, ya no vuelven esos años, hace dos que hice un pacto La mierda está jodida, recuerdo amor esa escondida, la fe no está perdida No es oro, todo lo que brilla, mente perdida, ojo madín china, amantes a las birras bien frías De esta ciudad, tiene historia pa' contar, amigos que quedaron y otros que no están Miro mi ciudad, una mezcla de nostalgia y rap, las calles pudieron enseñar Que hay gente buena, y otros que pueden fallar, siempre va a haber algo que te haga dudar Rap, rap de Argentina, llegó el pibe cantina, adicto a las rimas, la calle en la esquina Las chicas y las drogas, la música en la gira, que se joda el sistema, también la policía Si me rompe las bolas, yo estoy en rebeldía, viajando a dimensiones que no conocía Vagando en dirección en que la parca me seguía, pero le dije no, hoy no es el día Lucho por la familia, por el barrio todo el día, tirando estas rimas que salen del cora Hermano yo lo hago, para toda la vida, para el entierro, siempre con los perros Hermano este rap, 100% callejero Good life, yeah, good life, wow, 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 good life, good life, good life, yeah Es todo lo que todos deseamos, good life, yeah Tengo ese beat, tengo ese beat, tengo ese beat with shit Tocas visualizaciones, buenas conexiones Pronto verán los dones de estos malditos escritores Pronto verán que no fueron falsificaciones En ocasiones, buenas acciones, trabajando como peones Crecido entre el amor y rencores No quiero errores, quiero las flores Pueden venir buenas como peores Muchos dolores, gente que te quiere, pero no mejor que ellos Me parece gente desecho No tiene sangre en el pecho Policía puta que no sabe de derechos Es verdad, en el camino medio dueco Un corazón hueco, pero que tiene los huevos Muchas palpitaciones, inhalando porciones Solo le pido perdón a mis creadores En mis canciones, pronto se irá Como el viento, lo man los olores Me hablan de humanidad, quemando forestaciones Doble H en mi cuaderno, escribo No importan las estaciones Porque ando con frío, calores, buenas aportaciones Escribiendo con confusiones Nuevas difusiones, me dieron opciones Estudiar o trabajar A mí me gusta rapear No confío mucho en la lealtad Confío más en mi sombra En la soledad Solo mi verdad En cada letra un testamento Experimento En mis textos no pongo pretextos De desecto que escribía cartas De sufrimiento Todavía me acuerdo Llegó el rap Como agua en un desierto